Castilla-La Mancha ha aparecido en la prensa nacional. El diario ABC publicaba esta mañana que el presidente regional, Emiliano García Paje, y Podemos quieren convertir altos cargos elegidos, supuestamente a dedo, en funcionarios. Información que esta mañana, durante la reunión plenaria de las Cortes Regionales, el Grupo Popular ha comentado en su turno de intervención. Emiliano García Paje aprovechaba su intervención para pedir al PP que por el bien del partido dejen de mentir o de defender calumnias. Señor Robisco, sus disculpas en realidad duran lo que tarda en convocarse otro pleno. Uno ya está acostumbrado a verle a usted, de una manera muy significativa, pero no es el único, a desarrollar una labor de oposición, además de faltando permanentemente a la verdad, absolutamente radical. No sé si creen que van a conseguir algún voto, ahora que están en estado de nervios con las encuestas y con la remontada de Ciudadanos, van a conseguir ustedes algún tipo de voto echándose más al monte de lo que ya están. Créanme, les doy una opinión de un ciudadano que lleva muchos años conociendo mi tierra y viviéndola, y ahora gobernándola. Ustedes van por muy mal camino. Y no es que pretenda sus disculpas, lo que pretendo es simple y llanamente que no quede, como si me diera lo mismo, como si no me importara, sus ataques, que son mucho más allá que un insulto. Son incluso la insinuación de lo que podría ser un delito. Aquí nadie en mi vida, ni aquí voy a consentir que se coloque a ningún amiguete en la Administración pública. Lo sabe usted perfectamente, sabe usted perfectamente que la información que se ha dado está totalmente deformada. Pero le voy a decir más, su jefe, o el segundo de sus jefes, el señor Tirado, ocupó legítimamente un cargo directivo en la Administración local en Toledo, y no por eso se ha colado por la puerta de atrás en la Administración pública. Tiene un ejemplo muy cercano. No intenten engañar a la opinión pública, ni intenten engañar a nadie. Mientras yo sea presidente, ningún cargo público se va a quedar de funcionario fijo para toda la vida y con prebendas de ningún tipo. Eso se lo puedo asegurar. No le va a servir para nada, pero permítame, por lo menos y respete el uso de la palabra, permítame que no entre en el fondo de ese planteamiento porque tal y como lo plantean es falso. Simplemente le quiero hacer una llamada a la atención, a recordarle a usted y al grupo, que les iría mucho mejor si se comportaran simple y llanamente con educación. Blanca Fernández, portavoz del Grupo Socialista, también quiso desmentir rotundamente la información del diario ABC, señalando que el gobierno de Castilla-La Mancha no está preparando ningún decreto para hacer funcionario a ningún alto cargo y a ningún asesor, como se asegura desde ese medio. Es una información tergiversada, manipulada, malintencionada, que miente flagrantemente y que ha sido fabricada, sentenció y lamentó que el medio del prestigio del ABC se preste a los intereses electoralistas del Partido Popular.